¡Suscríbete al canal! 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 El libro de Ciencia al Tiro nos enseñó que el compost es una manera fácil y entretenida de reciclar. El compost es obtenido de forma natural por la descomposición de residuos orgánicos como verduras, frutas, pasto, podas de plantas y bolsas de té ya usadas. Entonces cortemos esto con el serrucho. Yo, Cata, yo lo corto porque yo soy hombre. ¿Cómo? Yo lo corto porque yo soy hombre. Sí, yo puedo hacerlo perfectamente. Ya, ahí está. Uy, te demoraste un millón. Un millón. Pero viste que podía, Jaco. Por este agujero sacarás la materia orgánica. Tenemos que conectar las rejas de madera y formar un cubo. Puedes usar una cuerda para unir las esquinas. Es recomendable poner una tapa que cubra el compost para cuando llueva o caiga bruma. Por ahora usaremos el plástico. Ya, chiquillos. Estamos. Hagamos el compost. Guácala, mi mamá dijo que cuando íbamos a hacer compost era súper cochino. Yo creo que nos vamos a enfermar. Yo quiero estar sanito. Para poder ir a bailar un perro intenso hasta abajo de bailar. Así un perro intenso, ¿no? No me quiero enfermar con esto. Tenemos que puro lavarnos las manos y ocupar guantes. Ah, ya, ya. Soy exagerado. Ya. Entonces voy a echar esta primero. Poner la materia orgánica acá. Esta es mía. Aparte de los desechos orgánicos, también puedes agregar los del jardín y de la cocina. Un coño. Ahí vas, vas. Esta no, pues. Esta no vaca. Sí, sí. Al lado tampoco. Pero ojo, para no atraer animales, nunca debes agregar leche, yogur, carnes, restos de pescado y de conchas. Aceites, mantequilla, huevos, marisco, queso o quesillo. Ya. Entonces, ya sacamos el techo del compost y tenemos que ver si el compost está andando bien. Entonces, para saber que la materia orgánica se está degradando, la temperatura del compost tiene que ser entre 40 y 50 grados Celsius. Entonces, con este termómetro lo vamos a medir. Huele mal. Huele mal. Mira que ya va en 20. Veinte y tanto. Los microorganismos que trabajan para descomponer la materia orgánica emiten calor, que a su vez aumenta la temperatura del compost. Y 48. Entonces, estamos bien con el compost, quiere decir que la materia orgánica se está degradando. Sacamos ahora el sensor, lo volvemos a tapar y tenemos que esperar para que la materia orgánica se siga degradando. Y ahí poder ocuparlo. ¿Ponemos el pechito entonces? Ya. Ya, chiquillos, ya pasó como más de un mes desde que hicimos el compost. Ay, lombrices. Uy, también, chanchito de tierra. Cuidado que muerden. Tienen así los medios dientes. Ah, ¿dónde las viste? No tienen dientes, mira. Mira, no muerden, mira, mira. Ya como les tiene bien. ¿Te da miedo? ¡Ah, me mordió! ¿Cómo que no mordían? Así los medios dientes. Ya, entonces como ven que ya está oscuro el compost y ya no tiene ningún desecho, entonces lo podemos ocupar como para trasplantar nuestra planta. Pura tierra. No, y va a ser un suelo rico de nutrientes. Pura tierra. Mira, entonces tenemos esta plantita. Esta la hacemos con cuidado. Las lombrices son vitales para la salud de los suelos. Transportan nutrientes y minerales y se utilizan, como en este caso, para hacer abono orgánico. ¿Cómo sería el mundo sin lombrices que descompongan la basura? ¿No? ¡Ahora de agua! ¡No! ¡No! No! Gracias.